Tienen que ver con depurar todos los mecanismos que salvaguardaban de alguna forma en el proceso penal la liberación de delincuentes que hubieran sido declarados, hubieran sido detenidos en flagrancia o hubieran declarado ellos mismos su responsabilidad. No podemos aceptar que quienes han cometido delitos graves sean liberados para llevar su proceso y que sigan poniendo en riesgo a la sociedad. En ese sentido es el paquete de reformas que estamos construyendo, consensando con el Poder Legislativo como con el Poder Judicial.